muy buenos días mi gente hoy les voy a hablar de cómo yo escojo mis cargas y la estrategia que yo uso bueno lo primero que tienen que hacer es averiguar en el país dónde están las mejores cargas las mejores cargas pagadas hagan su tarea revisen en chicago en indiana indianapolis en clima en ohio en fin chequeen todas las mega ciudades y hagan un search de 450 millas a ver cómo están pagándose esa carga y en el search le ponen de cinco a seis días para que tengan una idea cuando ustedes encuentren el lugar donde van a ir entonces desde casa van a buscar esa carga que lo lleve a esa destinación ahora mismo la cosa no estaba muy buena que digamos antes se considera una carga en una o dos llamadas ahora no ahora hay que durar tres días quizás cuatro para poder una carga que te convenga ello hay cargas pero no están pagando lo que tiene que pagar si coge una carga barata al final del día no le va a quedar dinero entonces es preferible quedarse en su casa como yo la negocio de la siguiente manera lo primero que tiene que hacer es te meto la aplicación déjate la carga llama el broker le preguntas al broker a qué hora se recoge qué temperatura y cuánto pesa es importante que sepa qué hora se recoge porque si la carga son las 12 del mediodía y la carga se recoja la una de la tarde hay un buen chance de que tú le puedas sacar buen dinero porque le va a meter presión al broker diciéndole oye estoy a media hora el lugar la carga se recoja la una de la tarde así que necesito 500 dólares una carga local un ejemplo de 30 millas o por mil dólares necesito o que no te puedo pagar me necesito mil dólares págamelo el broker va a venir te va a decir no yo te puedo pagar 800 entonces no no mira para no negociar más yo te la puedo hacer por 950 entonces el broker viene después habla con otra persona y te va a decir mira lo más que yo puedo dar son 900 entonces tú dice que no me era 925 y tenemos negocio usualmente lo hacen porque ellos quieren sacar esa carga del board de la pizarra ya bueno al final tres o cuatro días tú puedes durar ahora donde yo estoy viviendo para conseguir una carga para ir donde yo quiero ir qué pasa cuando tú llegas al lugar donde hay muchas cargas es recomendable que la coge el mismo día el día el día de hoy yo voy a chequear cuánta carga hay si hay 60 o 70 cargas que van para el lugar donde yo quiera ir y son las 4 o 5 la tarde hay un buen chance de que el día siguiente van a ver esas 50 cargos 60 más la que sale en ese día entonces los precios aún se disparan y ahí tú va a negociar lo más que pueda y trata de conseguir la carga que más te convenga llama al broker lo mismo le negocia mira que no que necesito esto se gasta mucho en diésel tengo mucho gasto la carga pesa mucho me tiene que pagar dinero tiene que convencerlo de esto se trata de convencer a un broker recuerda un broker nunca va a trabajar para ti tú tienes que sacarle lo más que pueda y si no te conviene no la coja si tú no está contento no la coja punto sigue buscando si el día anterior tu encuentro una carga que te convenga y te va a dejar cerca de tu casa por 200 300 dólares varios sacrificios el sacrificio no tengo problema con eso es bueno tener también contador para que tú sepas y el contador te diga lo que tú estás haciendo si lo está haciendo bien normal yo tengo uno y cada vez que los números míos están bajando un poquito el bien y me hizo mira hablar que está pasando mira la semana pasada los números bajaron 300 200 mira que hiciste tiene que hacer esto tiene entonces el mal es más una alerta hoy estoy haciendo algo mal entonces yo comienzo a trabajar ok ok yo sé dónde fue el error entonces yo les recomiendo que se busque un contador para que ellos determinen de cuánto y por los mínimos que ustedes pueden con una carga bueno otra cosa es también sigan mis redes de instagram que ahí voy a poner todo lo que pasa en el camino e incluso voy a poner rey confirmación de la carga de cuánto pagan y se lo dejo en la pantalla se me cuidan un abrazo y gracias por seguirme ya somos 104 este gracias 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 gracias